¿Cómo les va? Seguimos en este ciclo dedicado al film noir acá en Malva Cine y bueno, la película que vamos a ver ahora se estrenó en la Argentina como Yo creo en ti. Supongo que porque el título original Cold North Side 777 es introducido, no significa nada. Ese título original refiere a un aviso clasificado que es el que dispara toda la trama, todo el argumento. Lo particular de esta película hecha en 1948 es que de alguna manera representa la forma en la que el neorrealismo italiano y otras corrientes realistas del cine de posguerra influyeron en el cine norteamericano que casi por primera vez en su historia casi por primera vez en su historia se dedicó a incrementar los recursos naturalistas para no quedar rezagado en la forma de mostrar cosas que el resto de la cinematografía mundial estaba mostrando. Lo hizo predominantemente en el cine policial, no hay otros ejemplos importantes así realistas en otros géneros, pero en el policial sí y supongo que porque finalmente cada episodio policial se termina en sí mismo fueron muy contados los que trataron los casos policiales, los asuntos policiales como un problema social generalizado. Hubo por supuesto toda una corriente de escritores de izquierda que trataron de hacerlo, pero fueron, en general, cayeron todos en la lista negra y sus esfuerzos pasaron bastante desapercibidos. Esta es una película de perfil altísimo, su protagonista es una de las mayores estrellas que tuvo Hollywood, James Stewart y entonces uno no puede esperar más que la descripción puntual de un caso cierto sin las ramificaciones sociales que el caso implicaría. Pero aún así la película es interesantísima porque todo lo que tiene que ver con lo real está subrayado, desde el rodaje en locaciones hasta detalles como por ejemplo la intervención de la tecnología en la película. Un montón de cuestiones que en ese momento se estaban empezando a explorar recién y que fueron importantes para el caso real, en la película aparecen muy destacadas. Por ejemplo, el polígrafo o detector de mentiras que aparece en la película operado por su propio inventor. Todo lo que ustedes van a ver supone la reconstrucción de un caso cierto, cambiaron algunos nombres y tal, pero hasta fue filmado en los lugares en donde buena parte de la acción sucedió. Esa era una de las cuestiones que resultaban diferentes para el público de 1948 acostumbrado a ver todo reconstruido en decorado. De pronto había cosas que se veían por primera vez en la pantalla que por supuesto no podían reconstruirse, los barrios miserables, la cárcel, la cárcel panóptico que van a ver ustedes ahí, son todos lugares que necesariamente eran reales, es decir, no podían ser reconstruidos. Yo creo en ti, entonces, uno de los poquísimos policiales que hizo James Stewart a lo largo de su vida. Stewart tenía una fama cimentada básicamente en la comedia y después hizo durante toda la década del 50 una serie de extraordinarios westerns muy dramáticos y muy oscuros para Anthony Mann. Pero esa oscuridad de su personaje, digamos, la exploró más bien en el western, no en el policial, no tanto en el policial. Así que esta película es bastante excepcional en todo sentido. Espero que la disfruten. Yo creo en ti, entonces, call Northside777. Después, mañana, seguimos con más cine negro acá en Malvacine. ¡Gracias!